Jefe Maestro, ¿quién ganaría? Contra el hijo del ogro, Baki Hamma Bueno, ya comenzando con el video La gente que pone imágenes suyas Pero a imágenes me refiero, no pone su cara en plan Es un vídeo, ¿sabes? Como ahora mismo Sino que pone una foto, supongo que es una foto de él, ¿no? Me parece un formato Un formato de estilo Un formato de edición No sé, me resulta raro, ¿no? Gracioso incluso No sé, puede estar curioso, ¿eh? Para hacerlo, para recargar ciertas cosas Quizá lo copio, ¿eh? No diré nada Ahora que además no estoy No antes graboso simplemente mi voz Tiene un rato que no seguimos enfrentamientos de otras sagas Y franquicias contra Halo Pero por si recién encontraste el canal Te explico Cómo desarrollamos Estos enfrentamientos Primero Repasaremos las habilidades La versión de los personajes Y en caso de que tengan algún equipamiento También lo repasaremos Lo importante Es que como la mayor parte de mi audiencia Es fan de Halo Y están aquí por el contenido de la saga Desarrollamos y explicamos más A los personajes que no son de la saga Yo sé, yo sé, yo sé qué sé Y en último Intentaré que en caso de que termine en un enfrentamiento muy desigual Propondré mi idea De cómo el perdedor podría llegar a ganar En caso de que sea necesario Entonces, sin más aclaraciones Analicemos primero al jefe maestro Candidato Y mayor representante Del proyecto de supersoldados Los Spartan 2 Desde niño John A mostrar una habilidad física y mental Sobre otros humanos Literalmente el siguiente paso evolutivo Si bien de niño John Ya era capaz de enfrentar a otros niños Que lo superaban en número Con el entrenamiento militar del UNCC Las habilidades de combate mejoraron Con adiestramiento en combate cuerpo a cuerpo Baki gana John 117 no llega a pueblo Tampoco Tras mejorar a John quirúrgicamente Los huesos de John se volvieron irrompibles Ante impactos normales Su fuerza física es tal Que quiebra huesos de un humano adulto Con un golpe Bueno, eso en principio no sería mucho para Baki Eso sin armadura Porque con un solo impacto De tener todo su equipamiento Fácilmente fracturaría todo el torso De un adulto Pero bueno Usaremos la versión del jefe de Halo Infinite Con una altura de 2.18 metros de alto Un peso de 451 kilogramos Con un puño El peso es por la armadura, ¿no? El peso es por la armadura No está tan gordo, ¿no? Supongo que es la armadura Que logra alcanzar Los 20.415 En los juegos no se nota Pero para... Fuerza 20.415 No sé lo que significa esa fuerza Quiero decir ¿Qué escala está? No, no sé Fácilmente un Spartan Aboya un tanque de unos cuantos golpes Aunque la potencia de los golpes Depende de qué tan concentrado Está el jefe maestro Al momento de golpear Concentrate hijo de todo Tu puta madre Aunque la capacidad de combate del jefe Aumenta si tiene el arma Hablando de la nueva Cortana O la nueva IA Ya que con la ayuda de una IA La capacidad de reacción aumenta Sin mencionar que puede darle consejos En caso de ser necesario La armadura Brinda protección extra Con el... Yo no siento identidad de Galáctico O sea, alguien por ahí ha dicho que es spoiler Ni puta idea Escudos de energía resistentes A impactos cinéticos principalmente Capas de metal De una aleación de metales raros Clasificado como titanio de tipo A El jefe está protegido por un metal Capaz de hacer que rebote en la mayoría No hace gracia las fotos, tío Si, ¿Cómo crees que pesara 400 kilos? Yo qué sé No sé del universo No sé cómo van las cosas Quizá está gordo Pero te acuerdas de músculo, ¿sabes? Parte de las balas Resistente al calor Y a los impactos ¿Cómo hace para envejecer Y que no tiene daño de golpe? La barba, ya hace mucho Materiales muy complicados de aboyar El jefe maestro Podría intentar usar un arma Claro, es que aparte Supongo que esto es lo típico De personaje por videojuego, ¿no? Quiero decir, es como lo que pasa en todo Una cosa es el gameplay Y otra cosa es el lore Porque el lore de los personajes De los videojuegos Suele tender a escalarlo Bastante Quiero decir Por ejemplo Halo tiene rollo así Comics o cosas así Que escalen más alto Pero yo es que Por lo que han dicho ahora Yo diría que No diría que le ganaba aquí Ya digo También faltará que me muestre las alzañas Y tal Armas de juego Pero no tendría mucho caso La verdad John se puede cargar un planeta de un puño ¿En serio? Como si eso es real Sí, se cargaba Reacciona antes de que el jefe maestro Decidiera disparar O de usar un cuchillo El hijo del ogro Es en segunda marina de técnicas y fuerza En el proyecto Spartan Se enfrenta a lo que es Uno de los humanos más poderosos De todos los tiempos Con apenas 18 años Baki Hanma Es uno de los tres personajes Más fuertes de su universo Si bien Se establece que Baki es un humano Relativamente común Pues sus huesos sufren fracturas Y sus músculos Bueno, relativamente común Entre comillas Se pueden desgarrar Sin duda Baki Es un superhumano A pesar de medir solamente 1.67 metros Capaz De generar una celebración instantánea Con técnicas tan potentes Que logran ser mejor A la fuerza de dinosaurios Experto en artes marciales De todo tipo Boxeo Kung Fu Karate Y muchos otros más Pero sin duda Y técnicas de Su propia Casa Por así decirlo Un maestro golpea misiles Con sus puños Como si nada Doom gameplay escalaría Nivel primarca Pero nivel lore Está por encima De los dioses del caos Por encima de los dioses del caos ¿Tanto escala? Los dioses del caos Escalan mucho más De lo que podemos pensar Mucho 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 Una de las cualidades Más importantes de Baki Es su determinación No lo digo que no Simplemente digo Que escalan mucho más De lo que la gente piensa Pero analicemos un poco más Lo que les acabo de comentar La mayor parte De las progresas y logros De Baki Son gracias a su padre Yuhiro El mismo Yuhiro La criatura más fuerte Sobre la tierra Nos menciona Que es natural Que Baki Sea fuerte Los genes Hanma No es por Mame Dichos genes dotan A la persona que los tenga De una resistencia Y una fuerza extraordinaria A simple vista No se nota tal distinción Al menos hasta que podemos ver La espalda de un Hanma La espalda Con cara También estaría al cerebro No sé si lo va a mencionar Pero bueno El cerebro Aunque es verdad que Parece que no todos los Hanma Lo pueden llegar a tener O bueno Con cara La espalda tampoco La espalda del demonio Denota el poder de los Hanma El pequeño Ogro O sea Baki A pesar de tener 18 años Lograba enfrentar a su padre Un hombre que puede esquivar un rayo O resistir su impacto Con un golpe en el suelo Puede detener un terremoto O provocar uno pequeño Transformar un pedazo de carbón En un diamante Con una mano Pero Vale Las acciones que he mencionado Son todas correctas Quizá Puntearía alguna cosa Pero en general Está bastante ok Si el de un escala Más que eso Sí O lo compro Derrotan Es que los dioses Warhammer escalan muy alto Lo que pasa es que Hay tanta novela Que te pierdes Y obviamente Hay muchas cosas contradictorias Para ver tanta novela Como todo Es lo que tiene Las cosas de franquicia ¿Sabes? Baki no se queda atrás Capaz de empujar a un hombre De un peso de 136 kilos Junto con una camioneta Que pesa mínimo 3.500 kilos Alcanzar una velocidad instantánea De 305 kilómetros por hora Baki es capaz De lo que se le conoce Como el control corporal Donde puede relajar su cuerpo Para lograr la velocidad instantánea Que usa para el golpe del latigazo O el golpe de la cucaracha Puede influenciar El proceso de secreción De químicos cerebrales Como acelerar el proceso De la hemostasia Señales cerebrales Para liberar endor Vale Han mencionado hasta La morpina Endorpina Que se segrega ¿Sabes? Y prevenir o de tener hemorragias Es lo que vemos En su enfrentamiento Contra el señor sin cadenas Oliver Biscuit El húmedo Un derrotor Que le ha dado un multiverso Contra la actividad de facilidad Más que eso escala alto Pero una cosa multiversal Otra cosa es Oudel y tal Es que hay diferencias Y el logro Yujiro Hanma Esto le permite pelear No comprendo mucho De Bluma Así que yo no voy a sentenciar nada Aun cuando tenga Múltiples traumatismos Huesos rotos Y hemorragias En el arco de Picle Baki logró crear una ilusión de un dinosaurio Solo con asumir una nueva postura de combate Y en su pelea contra el logro Logró que todos solo vieran el dinosaurio Con una agilidad tal Que es capaz de esquivar a un rival Sin mucha dificultad Como nos explican Con un flashback de Picle Golpear a Baki cuando él está esquivando Es equivalente a que tuvo yo Intentemos atrapar a un insecto Mientras se desvuela Y aquí viene la pregunta Fue una buena comparación Me gusta ¿Podrá el jefe maestro derrotar a Baki? Iniciando el enfrentamiento Está el jefe maestro Frente a Baki Con una distancia De unos 10 metros En la clásica arena clandestina de Japón Donde se llevó a cabo El torneo máximo Equipado con su rifle de asalto Y su guía Se miran unos segundos Es natural en Baki Que solo camine directo a su oponente El jefe toma su arma para disparar Apunta con seguridad Claro Quizá lo complicado sería Sobre todo el tema del movimiento En este verso A menos por lo que veo Seguridad a Baki Estando convencido de que el muchacho Sería derribado por un disparo directo Baki le dice ¿Podrías apuntar cuánto? Claro Las hermanas Ah, las hermanas Madre mía No sé hablar Las armas de Halo ¿Para cuántos calan? Quiero decir que Obviamente supongo que habrá Bastante diferencia No sé Eso parece una especie de No sé Una especie de De rifle ¿No? O algo así Una Un fusil Algo así ¿Cuántos Como de superiores A un fusil normal? Lo quieras Pero mientras no logres Darme la cabeza Yo no dejaré de moverme El jefe dispara Pero nota que Baki se movió El joven se movió En cuanto percibió Que aquel soldado Flexionó levemente el dedo En el instante antes de disparar Baki solo se movió ligeramente Solo para voltear a ver al jefe Y decirle que no podría darle Pues él se movería incluso antes De que el jefe disparara al final Claro Como han mencionado Pocas extrañas de Halo Que lo entiendo Porque al final Si su canal va sobre esto Pues a su fan no les hace falta Saber mucho sobre esto Bueno en mi caso sí Y es decir ¿Hasta cuánto puedo escalar? A ver es que no me gusta Utilizar la versus battle wiki Pero bueno Voy a Así por curiosidad Y ver alguna Alguna hazaña Y así más o menos Puedo haceros Un ¿Sabes? Un mejor gen ¿No? Un tipo de De la situación Jefe maestro Si me pone alguna hazaña Así de ejemplo Y más o menos Masterchef Está bueno Proporcionar una conexión Segura A ver Vale Aquí me pone Por ejemplo Ya digo que Seguramente La versus battle wiki Como todo Hay ciertas cosas Que no pone Y demás Esencia de ataque Por ejemplo Pateó un hombre Que llevaba un exoesqueleto Comparable En la masa de armadura De no sé qué En la masa de armadura De 8 metros Y eso casualmente Con 14 años Nivel calle Un nivel bloque De varias ciudades Con armas Las armas de Un UNSC Son un poco más fuertes Que antes El cañón de incineración Es así de fuerte A ver Así de fuerte Es el cañón de incineración Pero aquí ya se pone La difícil Y tal Pero no veo que escale A cosas como habéis dicho De petar un plan A menos aquí no pone nada De petar un planeta Y tal Y la velocidad Pone que es supersónica Lo cual se me cae Ya por detrás De Baki Bastante por detrás Os lo digo ¿Eh? Se pueden cargar Se pueden cargar Motos de Covenant Y naves Vale Para mí ganaba Baki Acá me falta info Falta info No puedo sentenciar nada No es el estilo No es el estilo del jefe maestro Por lo que me pone la vez Subate el Baki Diría que gana Baki Pero ya digo Es que es lo que me pone La vez subate el Baki Sin embargo La simplicidad que presenta La trayectoria de una bala El confiable rifle de asalto No sería capaz de alcanzar a Baki Estando a unos cuantos pasos El jefe opta por una postura de combate Algo inusual Pero que le había resultado efectiva Durante toda su vida Después de los aumentos Del proyecto Spartan 2 John solo baja los brazos Mientras cierra los puños Al momento de enfrentar a los otros Pelea a puños La resistencia física que posee Permite que el pecho del Spartan Absorba cualquier golpe Ejecutado a mano limpia Lanzando un rápido jab Con la mano derecha Al rostro de Baki Pasando justo por debajo del golpe Baki regresa al golpe Esquivando el ataque de su rival Cerrando el puño Y golpeando el abdomen del Spartan John está sorprendido ¿Qué tan resistente es la nueva duda? Son dos caras a 4 Es que ya os digo Yo en mi hijo no controlo tanto Yo es que con caras No he visto a gente Que me lo escalaba A nivel multiversal Más o menos defendiendo Porque movió No sé qué Reino de los mundos No sé qué mierda Hay gente a decir Que en realidad nos cala tanto Que son exageraciones O malas interpretaciones De los fans El defensa gana al jefe maestro Por su armadura Que según recuerdo Puede absorber la energía de explosiones Pero explosiones de qué tipo El jefe hace 60 días Con 10 toneladas ¿En serio? Un joven logró esquivar un golpe De un Spartan Claramente Esta no será una batalla fácil Aunque el impacto de Baki Golpeó al jefe en el abdomen No parecía surtir efecto El duro tecno traje Que cubre el cuerpo del soldado Ayudó a amortiguar el golpe Sumado a la resistencia El impacto en el jefe No había tenido efecto Apenas ya había logrado descargar Parcialmente el escudo de la armadura Aún así Justo después del ataque de Baki El jefe estaba realizando Un contraataque Usando un gancho con la izquierda Los movimientos eran sencillos y rápidos Baki decidiría sentir la fuerza de su rival Al detener un ataque Con las palmas de las manos Como resultado Para saber cuánto escala El vídeo del jefe maestro Por ejemplo No me voy a poner a ver otro vídeo ahora ¿Sabes? Si hubiera un short cortito O algo que más o menos Para uno tener un short así cortito Para ver la escala del jefe maestro Más o menos Un vídeo cortito Así sí No me voy a poner a ver un vídeo De 10 minutos Ponte o 20 Para volver a este ¿Sabes? Sería raro Como para resistir un arma Que destruye galaxias ¿No? Haría unos cuantos metros en el aire Si bien No son los ataques más veloces Que ha bloqueado Le quedó Claro De supersónico El jefe maestro Es por la armadura Claro algo Si el jefe maestro Lo abre para ganar un golpe Sus huesos no resistirían Tal impacto Y se romperían de inmediato Por su parte ¿Algún short ahí del jefe maestro? Algo para hacer una buena comparación John pensó algo similar No podría vencer a Baki Un experto en todas las artes marciales Y técnicas Dos golpes Aunque simples No habían surtido efecto El jefe no podría ganar Si no lograba conectar Al menos unos cuantos golpes Pero ¿Cómo podría pelear contra alguien Que es capaz de prever y esquivar Todos sus intentos por alcanzarlo? En ese momento El arma entraría en juego La velocidad de los golpes del jefe Y su reacción Se vieron influenciados por la IA Si bien pudieran enfrentar a Baki Tal y como lo vienen haciendo Lo ideal sería coordinarse Para que el jefe Ataque y resista los golpes Con ayuda del arma Mientras la IA Refuerza los movimientos de John Al mismo tiempo que analiza El patrón de pelea de Baki El joven Hanma Teniendo en mente que si llegara a ser golpeado La pelea se volvería más complicada Así que decidió usar El golpe de la cucaracha Con la distancia a su favor Nada podría interrumpirle Con solo unos segundos Logró mentalizarse Y hacer que su cuerpo Se relaje a tal punto Que todo su ser Parezca un líquido denso Tal y como lo indica el golpe Baki lo aprendió de una cucaracha Aunque al asemejarlo Solo se podría investir al rival Nadie podría negar Que el movimiento Es inesperado Para alguien como el jefe 117 Nunca había visto que un humano Generara aceleración instantánea Y alcanzar una velocidad sobrehumana En un instante Me estáis diciendo cosas muy contradictorias Entonces Comprender que no me puede hacer Una clara escala De Oscar C. Maestro Porque alguno me está diciendo Que se Vamos Empolveriza A Vamos Niveles súper Súper tochos ¿Sabes? Y otro me estáis diciendo Que Baki lo gana sin manos Entonces No sé qué deciros ¿Sabes? No tengo una escala clara Y no me soy Loro de Halo Obviamente La armadura es tan resistente Que aguantó la caída Desde el espacio A la tierra Y quedó con poco racuño Vale ¿Ves? Eso Eso es tocho Puedes sobrevivir en espacio Bueno a ver A ver Si sobrevivir en espacio En este caso No creo que fuera tan importante No por nada Si no que No creo que Me tiene el planeta ¿Sabes? Pero bueno Supongo que sea un modo Pero ¿Por la armadura O por el sol? Oye El golpe Había conectado a la perfección Aún así El jefe logró adelantarse A Baki O más bien La IA Bloqueando su armadura Ha pasado Es que se me está pasando El sol Pásame el sol Por Discord Porque por Por Ah Forza del jefe maestro Vale Me la ha pasado más que 25 Joder Gracias más que 25 Eres nuestro salvador Enviarle un besito A más que 25 Enviarle un emoji de besito Vamos a ver esto A ver Así Y si os dijera Cómo de fuerte Es el jefe maestro Aquí vamos a ver La fuerza del jefe maestro Que se ha podido observar En los videojuegos Principalmente Tened en cuenta además Que el jefe maestro No es ni por asomo El Spartan 2 Más fuerte que se haya creado Ya que hay otros Spartan Como Jorge O Jerón O hay otros Que son más fuertes Que el jefe maestro El jefe maestro Ha demostrado Sin armadura Ser capaz De levantar Hasta 10 toneladas De peso Vale Está bien Quiero decir El levantamiento de peso Sí que es bastante Bastante tocho Pero bueno Tampoco sería una Tampoco tan destacable Pero bueno Esto era sin armadura Pero y con su armadura En una armadura Tipo Mark 4 o 5 Podría levantar Hasta 20 toneladas Con una armadura Mark 6 Es capaz de levantar Entre 50 y 60 toneladas Se le ha visto Se le ha visto Quitar No sé qué armadura Ha dicho que tendríamos En este caso Un tanque Como si estuviera Haciendo un press De banca En una armadura De generación 2 Se le ha visto Levantar hasta 70 y 80 toneladas Para no cortar Que en esta armadura Desvió un misil De un puñetazo En armadura Gen 3 Fue capaz de levantar Una bola Que pesaba entre 90 Y 100 toneladas Con una pierna herida Vale, lo que es Levantamiento de peso Sí, sin duda Ganaría el jefe maestro No es tan destacable A ver, no es tan destacable Es decir No, no me han hecho Que no sea tan destacable Sí, que no Levantamiento de peso No es algo tan destacable En un versus Quiero decir, coño Obviamente No voy a que va tan cierto Pero bueno A ver Lo de desviar misil Es ok Ok, vale Eso está tocho Habría que ver La potencia del misil Obviamente Pero vale Me faltaría A lo mejor Saler más de la escala Velocidad Porque creo que En velocidad Por lo que he visto Y tal Sí que se queda por debajo De Bucky Y eso sí que Lo podría jugar Un mal Mala pasada Supongo que podríamos decir Que con armas Sí que ganaría El jefe maestro Pero cuerpo a cuerpo Lo veo más discutible Ya digo Por el factor velocidad Al menos por ahora A ver A ver No me habéis dicho Que era nivel galaxia Poco nada así Obviamente Lo que es Fuerza de levantamiento Lo destroza Ahí no Y la armadura Sufrió daños directos Por primera vez Pero el jefe Logró resistir Y Bucky Se quedó en posición Para derribarlo Prácticamente abrazándolo Bucky Ya había empujado Y golpeado A otros sujetos Con mayor fuerza Aún así La armadura de John Era muy diferente El metal Se sentía diferente Muy resistente Pero flexible a la vez Casi como si tras Era bollado Regresara a su posición inicial El jefe Se quedaba sin opciones Bucky era muy rápido Y sus golpes No lograban conectar Y el análisis del arma No había terminado Ya que Bucky Solo había lanzado tres golpes Leer el patrón Era complicado de leer Aunque fuera difícil El jefe tendría que tomar la ofensiva Usando una técnica Muy parecida al boxeo John solo lanzaba jabs rápidos Intentaba corralar a Bucky Para que bloqueara Se puede desviar un misil Significa que pudo haber misiles Y los misiles son Badmatch 5 A ver Yo supongo que irán más Porque en Halo Supongo que la tecnología superior Serán más Pero bueno Son Bucky Super a esa velocidad Esquivar misiones en vuelo Misiones Supongo que quedarán Esquivir misiles En vez de misiones Un arma láser Ahí cambia de la cosa Cada que quería alcanzar a Bucky Es como si en el momento de conectar Solo golpeaba un espejismo Mientras Bucky conectaba patadas Y golpes al costado de John Aunque estaba protegido Lanzaba sus golpes a las costillas La cabeza y el abdomen John aguanta cuanto puede La armadura se lleva La mayor parte del impacto Tras unos cuantos golpes El arma ya tiene un patrón de ataque Y le ayuda a John a pelear John recibe un golpe en el abdomen Por el puño izquierdo de Bucky Cuando el derecho Iba directo al casco Rompiendo el visor Que era capaz de repelir balas E impactos potentes Dejando descubierto El lado derecho del casco Nunca habían logrado romper el visor Ni las cuchillas más afiladas Ni los martillos más pesados Lo habían alcanzado Pero los golpes de un joven Al cual le doblaba la edad Habían conseguido Supongo Esta persona por ahora Lo está poniendo equilibrado Así que el versum Sería más o menos equilibrado Quiero decir Esta persona sabe dejarlo Si su canal se dedica Principalmente a esto Y Abucky lo ha descrito bastante bien Seguido lo que muchos Soñaron con hacer Lastimar al jefe maestro Pero el daño provocado No se lo ha dejado ¿Verdad? Poco No era gratis Pero bueno Quien se ha ponido el versum Igualado no soy yo Es esta persona La resistencia de los materiales Tenía daños colaterales Como cuando golpeas un cuchillo contra piedras Con cada golpe El metal empieza a ceder Los huesos de Bucky en sus puños Comenzaban a tener ligeras fisuras Hasta formar guilletas Que los atravesaban Si bien el espíritu de Bucky Continuaría peleando Su cuerpo no resistiría infinitamente El jefe se acerca a Bucky Lanza unos cuantos golpes Bucky sin retroceder Enfrenta al jefe de frente Esquivando todos sus golpes Pero nota que sus propias técnicas Son más cerradas Los movimientos del jefe Se acercan cada vez más Cada puñetazo y cada patada Se hacen más difícil Esquivar Hasta que finalmente Tuvo que bloquear un puño Casi como si Creo que bufeó a Bucky No veo tan Bufear a Bucky no Es decir Ha mencionado las escenas como son Más o menos todo Bastante ok De hecho Bufear no Si ha nepeado al jefe maestro No lo sé Depende de la armadura No sé cuál armadura Ha mencionado al principio No me acuerdo Se comenzaba a ver el futuro Bucky determinó Que los golpes normales Ya no servirían El patrón que desarrollaba el arma Era cada vez más complejo y preciso El jefe maestro Logró conectar un puñetazo Con la fuerza para empujar un Warhawk Bucky bloqueó el golpe Con su antebrazo Funcionó El único problema Fue que el cubito Y el radio estaban rotos Pero eso no detuvo a Bucky antes Al bloquear el golpe La fuerza resultante Lo empujó por el aire Dejándolos en la distancia inicial Alrededor de 10 metros Un solo puñetazo Que logró conectar bien Consiguió romperle dos huesos Uno que alcanzó a bloquear Y usó parte de la fuerza Para que lograra empujarlo Si recibió unos cuantos golpes seguidos El encuentro terminaría de inmediato Y con cada técnica Más o menos jefe Pero Bucky más fuerte Ok ok Vale Ya no me ha mencionado La espalda del ogro Entonces por lo que entiendo El precio está más igualado De lo que podríamos pensar A simple vista ¿No? Si de usar Golpear al jefe maestro Era más complicado Pero sobre todo Bloquear los golpes de John La única forma De vencer Velocidad de reacción Supersónica De vencer O al menos de forma segura A ver si esquiva Y puede reaccionar a misiles Si mínimo debe ser Supersónico o algo más Dependiendo De llegar No sé El armamento de escala Hasta donde escala Supongo que ya digo Debería escalar más alto Que los misiles actuales No Supongo Sería no que hará al jefe De un solo golpe Pero como no que hará a alguien Que lleva una armadura Por todo su cuerpo El principio sería sencillo Igual que su pelea contra Piglet Si lograba golpear La parte baja del casco Casi rozarla con cualquier golpe El problema Es la Gracias identidad Por ese euro No has dicho nada Es un mensaje Simplemente nada Muchas muchas gracias Por ese huraco Un beso Identidad Muchas muchas gracias Se le puede dar me gusta Vamos a darle me gusta a identidad Muchas muchas gracias Composición natural del jefe Sus músculos y huesos Le brindarían más resistencia Eso sin contar Las resistentes capas de metal Que tenía la armadura Por lo que había una forma de hacerlo Sería fusionar el golpe de la cuparacha Asestar el golpe mientras avanza Y la velocidad le dotaría De la fuerza necesaria Para noquearlo El jefe maestro Ya sabía lo que haría El arma le dijo Justo lo que haría Baki está listo para lanzarse Va a ser un empate tío El segundo antes de que ejecute su golpe El arma predijo la trayectoria Dejando la armadura lista Para preparar el puño Al atravesarse justo en la línea Que seguiría la cabeza de Baki El perdedor sería Baki El golpe de la cucaracha está listo Baki se lanza al ataque Y justo en ese momento El jefe ya tiene lista su defensa Pero En esta pelea de leer al rival Baki se adelantó Por primera vez a la IAA Bajó la trayectoria de su golpe Pasando por debajo del brazo Dejando a Baki en el mundo Me gusta porque No es un versus en plan al uso Sino que es como El lore de un versus ¿Sabes? Te lo comenta ahí Me gusta este hombre Creo que está interesante Si no es sincero Buen vídeo Me gusta Indiferentemente del resultado de tal Y de mi ignorancia Con el jefe maestro Obviamente Yo no le voy a entrar a corregir Respecto al jefe maestro Obviamente Pero me gusta el formato De este señor Arena rompiendo el muro Pero frenando Y justo después de frenar Repitió la misma técnica El hermano predijo esto Buscando defenderse El jefe maestro se da vuelta Para intentar ver que hará Baki Pero lo último que recordó Fue el pensamiento De haber decidido voltear El jefe de que ha quedado inconsciente Fue una patada Que lo había dejado inconsciente El ganador Era claro Baki había volvido al mejor Spartan De la UNSC Y con eso acabaríamos el vídeo Del día de hoy No sé qué les pareció Pero cualquier cosa No lo pueden dejar en los comentarios Al igual que ustedes puedan armar Su propia teoría De quién hubiese ganado Recuerden que ahí están en los comentarios Para que empecemos Lo he dicho yo Lo he dicho ahí No me estáis de acuerdo Pero me ha gustado Buen vídeo Me ha gustado El formato de la edición No sé El formato de la edición No me ha gustado